¡Hola deporteros! ¿Cómo están? Bienvenidos a Cascarita Matutina. El cuerpo técnico de las águilas ha acelerado los entrenamientos y la preparación de cara a la liguilla, pues todavía les queda una semana y media para conocer a su rival y luego afrontar los cuartos de final en la Liga MX. Javier El Chicharito Hernández está nominado en los premios de lo mejor de la MLS en 2021. Él está nominado por el premio de Mejor Espíritu de Superación debido a que se perdió 12 fechas por lesión y terminó como el tercer goleador del campeonato. David Ochoa, portero titular del Real Saddley, tuvo un incidente con otro portero del equipo cuando lo insultó por sus raíces mexicanas y ahora la MLS lo podría obligar a rescindir el contrato con el equipo. El chupete soazo asegura que después de retirarse del fútbol podría ser director técnico. Todavía puede pensar en prepararse aunque no ha estudiado nada hasta este momento, aunque se concentra en llegar al repechaje en la Liga de Expansión. Santiago Solari habló en entrevista para 90 Minutos y dijo que claro que le gustaría llegar a River Plate y también al Real Madrid porque tiene una gran relación pero que en este momento está completamente concentrado y con año y medio de contrato con las Águilas de la América. El profe Cruz, histórico director técnico mexicano que ha pasado por varios equipos de la Liga MX aseguró que a los técnicos mexicanos se les exige de más y se les exige también que tengan resultados inmediatos en los equipos. Rodrigo Prieto es un exjugador tapatido de 38 años que se retiró la temporada pasada y estuvo por más de 20 equipos a lo largo del mundo y terminó en Dinamarca trabajando en una fábrica textil y de ahí se pasó al cuerpo técnico del primer equipo de líder de este país y ahora dirige Europa League. La selección mexicana sub-20 ya conoce a sus rivales en el premundial de CONCACAF rumbo al mundial obviamente. Serán Guyana, Honduras y Panamá a los que tenga que enfrentar. Daniel Alves superó satisfactoriamente las pruebas médicas con el FC Barcelona y ahora se prepara para tener su primer entrenamiento con el club catalán. El Real Madrid y el Barcelona están buscando a un jugador del Napoli y es que el más de tan solo 22 años quien llegó al Napoli mientras Ancelotti estaba dirigiendo ahí ahora podría recalar en cualquiera de estos dos grandes de España. Se dice que lleva a la delantera Ancelotti porque lo conoce y él lo pidió para que llegara al cuadro napolitano. El FC Barcelona y Xavi Hernández están buscando hacerse de los servicios de Aspiricueta capitán del Chelsea y defensor español quien quedará libre en el próximo verano. Neymar Jr. se perderá el clásico sudamericano y es que el brasileño no hizo el viaje hacia Argentina porque se resintió de una lesión muscular. Hasta aquí las noticias del día de hoy, que tengas un excelente martes. Mi nombre es Manuel y nos vemos en el siguiente video en Deporteros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!